Hola, buenas, pues estamos aquí con Reviz, entrenador de Churriana y bueno, nos va a dedicar unas palabras. Hola, buenas tardes, Mister. Muy buenas tardes a todos. Enhorabuena por la victoria, otra victoria más. Vení aquí como equipo recién ascendido, todavía no habéis conocido la derrota de esta temporada, aunque solamente vayan cuatro jornadas, un gol en contra. ¿Qué es lo que tiene este equipo para haber comenzado en esta categoría y con nuestros números? Pues, mire, este equipo tiene una Sevilla que se germinó hace dos temporadas y no hay otra que el hambre y la gana de demostrar y la gana de adaptarnos a las circunstancias, al partido como hoy estamos hablando fuera de mí, creo que el campo ha sido una cosa en la primera parte y en el descanso mis propios jugadores han dicho, Mister, que jugará. Y ahí me acordé de Chupi en la previa cuando me dijeron que tenía el plan B, pues hemos tenido plan B, seríamos conscientes que la gente iba a apretar, que es una delicia la afición que tenéis y súper orgulloso de mi equipo, el 95% son jugadores sub-23 y el despliegue físico, mental, futbolístico que hemos tenido, cómo hemos sabido manejar en los tiempos, por fin, que parece que nos ha costado mucho y nada, y no hay otra que en cuanto volvamos a Churrián y lleguemos a las 12 de la noche, pensar ya en las muñecas que jugamos con ellos los jueves y más de lo mismo, no es otra cosa. Muy bien, y Levi, una persona como tú con mucho fútbol ya a la espalda, ¿qué te ha parecido la afición del García Laguna? A mí me ha encantado y mira que no sé por qué han tomado momentos conmigo cuando he intentado la expulsión de Álvaro, de vuestro componente del cuerpo técnico, no sé si, yo le he dicho desde fuera, vamos a darnos otro ejemplo desde fuera y yo creo que habrá habido algún malentendido, pero yo quiero esto en Churriana, yo quiero esto, que vengan a leer el reequipo rival y apreten como así que le pongo un día la afición, así que lo entiendo perfectamente porque al final somos un duelo de recién ascendidos y la gente tiene que apostar por el equipo y más cuando son jugadores de aquí de la zona y tal, así que mi admiración hacia ellos. Bueno, y como dices recién ascendidos, pero con el objetivo de la permanencia, pero bueno, con la victoria de hoy y con los números que lleváis, ¿miráis a cuotas mayores? No, 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 te lo digo de corazón, en la previa hablaba con Chupi, le dije, somos conscientes que vamos a perder muchos partidos, el primer objetivo es retardar la primera derrota y una vez que llegue, saber gestionarla, entonces nuestro objetivo es mantener la categoría, que nadie se eche la campana al vuelo, ni historias, con los pies en el suelo, con los tobillos bajo la tierra y nada, y a seguir creciendo, seguir mejorando, seguir teniendo esa ambición que tenemos y que el equipo que nos gane sea mejor que nosotros y nos va a crecer a todos. Y, Mista, ya para acabar, comentabas con Chupi en la previa, en el podcast, que era un placer jugar en campo de Gioleba Natural, que en esta categoría no todo el mundo lo tiene, nosotros sí por suerte, pero ¿qué opinas del estado del Césped? Pues me ha sorprendido para más, por desgracia, para el fútbol, porque en la primera parte sí ha estado muy bien, como se ha podido ver, la propuesta nuestra ha sido, como dije, era ser protagonistas con el balón, ser a partir de tener el balón, pero en el descanso mis jugadores me han dicho, Mista, no se puede jugar, por mucho que lo vean, no se puede, digo, pues vamos a adaptarnos a la opción B que me dio la solución Chupi. Y entonces, nada, no sé por qué motivo ha terminado fatal el campo, es algo que se debería de mejorar, no sé quién es la entidad competente, al míster vuestro se lo he dicho, digo que lo mismo nos interesaría jugar más alternas con el Césped Natural, Césped Artificial, sobre todo por la salud de los jugadores, porque es que esto vale a lo futbolístico y ya queda en un segundo plano, porque es que podemos tener, podemos, cuando englobo al mundo futbolístico, tener una desgracia, que es lo último que haremos dentro del fútbol modesto que vivimos. Bueno, muy bien, pues estas son las palabras de Leví, muchas gracias y suerte por la temporada. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues... Hola, buenas noches Chupi, estamos aquí con Juan, Juanito, el jugador de liturgia y preparador físico del equipo. Hola Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, una derrota más esta semana, la segunda consecutiva, se está poniendo una cosa complicada y la verdad que hemos visto un equipo sin idea, que ha abusado mucho del paso atrás. Y la verdad que la segunda parte, con los cambios, el juego ha mejorado, pero también el equipo contrario, con los cambios, se ha dormido a partir de minuto 50, cuando mejor está de liturgia, dormir partido. Pero la verdad que con así las sensaciones que deja el equipo ahí son malas, ¿verdad? Pues sí, hoy ha sido la verdad que una derrota dura, porque de hoy aquí los partidos en casa teníamos que sacar todos los puntos posibles y hemos perdido el partido. Pero bueno, hay que mirar para adelante, ha sido un partido difícil, porque no ha costado entrar en el partido. Bueno, la verdad que hemos entrado bien, pero bueno, hemos tenido ahí un despiste en defensa y en esta categoría un despiste en un gol y así ha sido. Han llegado en el minuto 20 o 25 de la primera parte, cuando yo, a mi parecer, el equipo estaba sufriendo, pero estábamos trabajando bien, con un sentido, intentando echar la pelota al suelo, pero nos ha costado bastante. Y luego en la segunda parte, verdad, que han venido cambios del equipo, han salido tres futbolistas de banquillo y bueno, creo que ahí el partido ha mejorado a nuestra favor, pero ellos, claro, la veteranía que tienen también, esta gente sabía lo que venía, tiene su partido ya medio en el bolsillo e intenta perder todo el tiempo posible, porque este fútbol está más listo que nosotros, se ha llevado también al árbitro a su terreno, cada balón disputado era un chillo de ellos, una faltita y bueno, el campo, pues sí, como estás viendo, un poquito difícil de jugar aquí, pero bueno, nosotros seguimos confiando en nuestro equipo, en todo lo que rodea al club e incluso hasta con el campo sigo pensando que esto no viene bien a nosotros, porque tanto el campo estaba bien para nosotros, o sea, mal para nosotros, pero también para ellos. Te iba a preguntar principalmente por eso, pues estado del campo, que la verdad es lamentable, yo he perdido la cuenta de los jugadores que se han escurrido, agujeros por todos lados del campo, o plantear el cuerpo técnico si la situación del campo no es mejor volver al mezquita, aunque se hace para beneficiar. Bueno, de momento nuestra idea es seguir aquí, también es verdad que a ver cuando empiece, cuando nos metamos en el invierno a ver si nos acompaña bien el campo, pero como ya te he dicho, Javi, este es nuestro campo, el año pasado ascendimos aquí jugando, yo creo que el 90% de los partidos, y nos ha venido muy bien, tenemos que estar preparados mejor físicamente, porque aunque al otro equipo le cueste adaptarse al campo y nosotros tengamos ese plus a la hora de adaptarnos, pero también sufrimos físicamente, así que yo pienso que no hay que echarle culpa al campo, hay que mirarnos hacia nosotros y apretar los machos desde hoy mismo ya, e intentar revertir la situación, que seguro que lo vamos a conseguir, aunque esta categoría es complicada, pero confío en mis futbolistas y vamos a dar el 100% seguro. Y pregunta obligada, la expulsión de Segado, miembro del cuerpo técnico, ¿qué ha pasado? Pues nada, es verdad que ha habido allí una jugada aquí más cerca de nuestro banquillo, en la que era falta a favor nuestra y se la han pitado hacia ellos y habíamos recibido nosotros incluso la patada, y bueno, en ese momento pues Segado estábamos alterados, todo el banquillo, y el capitán de ellos pues se ha dirigido tanto a nuestro banquillo como a Segado, y le ha dicho unas palabras que bueno, no me gustaría comentarlas, pero son palabras feas, y a nadie le gusta escucharlas, y es verdad que hombre, luego Álvaro tiene que tener la cabeza fría y pensar que no vamos a conseguir nada buscando en la boca, o son cosas de fútbol y tenemos que saber dónde estamos, y sabemos cómo está el ambiente caldeado y demás, pero bueno, no hay que darle importancia, hay que centrar bien el nuestro y ya está, y a seguir, a tope. Y ya para terminar, Juan, Segado comentó esta semana en la entrevista con Chupi en el podcast, que ya por desgracia empieza a llegar a lesionar el vestuario, Álvaro, Miguel Aglio, es cierto que habrá pronto todavía porque van cuatro jornadas, pero puede empezar viendo resultados a aparecer la sombra de la duda sobre si la plantilla es más o menos corta, por lo menos para afrontar la primera parte de la temporada. Sí, bueno, es verdad que hemos empezado con 18 o 19 futbolistas que somos ahora mismo en la plantilla, luego es verdad que tenemos a los juveniles de casa, pero bueno, en esta categoría ya estáis viendo que es muy complicado por intensidad, por nivel de fútbol, porque viene gente muy buena aquí a jugar, y tal vez nos haga falta algo más de competitividad en el equipo, no nuestra, sino como bien nos referimos a los fichajes, pero bueno, todavía eso lo dejamos en manos del club, cuando lo crea oportuno y vamos a seguir, nosotros vamos a seguir los que estamos apretando el máximo posible, tanto en entrenamiento como en partidos, para devolver la ilusión aquí al pueblo, que es lo más importante, y bueno, sobre todo darle las gracias porque, como has visto, la asistencia había sido brutal, y muy contentos por eso, una pena por no haber podido sacar la victoria, que aquí en casa ya sabes que para nosotros es súper importantísimo, pero bueno, es fútbol, y tanto en primera división puede perder de los 4 o 5 primeros contra uno de los últimos, y esto es así, siempre sigue así, es lo bonito del fútbol, así que nada, a seguir, y nada, respecto a la última pregunta, pues tal vez a lo mejor habrá que pensar en algún refuerzo que otro. Muy bien, pues bueno, estas son las palabras de Juan, preparado físico y liturgia, muchas gracias. Nada, a ustedes.